piri 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 donde estaba modo zombie donde elegir bueno ahora sí nada vamos con este modo zombie no tengo la idea de que lo que tiene me parece un medio como un de meseta no vi nada no vi vídeo no vi tutorial en el carajo este y veo que tiene como una especie de modo historia acá y 0% porque obviamente no hice nada así que voy a chusmear esto a ver qué onda ah 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 Bueno, sí. Bien, vamos. Por ahora voy a entrar solo. Pero me van a caer en el culo. Pero bueno. Vamos a chusmear esto. Primero. Bienvenidos a la operación del poder. Bienvenidos a la operación del poder. Madre de las invenciones. Otro acto. Y acto 3, confrontación. Vamos a poner el video. Y acá, ¿qué hay? 1, 2, 4, contacto. Ah, sé que se van desbloqueando actos. Bueno, cinemática. Es la hora. Máscaras. Disparad. Vamos. Todo bien. Despejado. Realmente están aquí. Son de verdad. Vamos. Es la boli. Aquí vienen. A por ellos. Vale. Vamos al objetivo. Planqueo. Vamos. 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 ¡Vamos! 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 Llegando a la zona de exclusión, señor 2 minutos. Hace unos meses nos enteramos de que Zakaed planeaba algo. Para cuando descubrimos su ubicación sólo pudimos lanzar un ataque y esperar que diera la cara. Nos informaron de un contacto hostil. Fue la última transmisión. Hasta que sepamos qué pasa nos centraremos en la contención. Nadie entra y nadie sale. ¡Nada y nadie! ¿Está claro? Ravenov tiene experiencia en este tipo de... incursión. ¡Riviet! Él os lo explicará todo. ¡Estad alerta y hacedle caso para sobrevivir! ¡Informad a la oficial Greed! ¡Aquí! ¡Ella es la jefa! ¡Bienvenidos a la operación Deadpool! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Vamos allá! ¡Adelante! La operación Deadpool, Santuini matan a los errores de la zona de exclusión. Los motivos de KF y términos... ...en San Carlos. Aquí la historia. En... 0 de 20. No sé. Hay tiempo que perder. Hay tiempo que perder. Y extrae. Ok. la música es muy parecida a Word Z bueno ahora tengo que elegir acá atrás voy a elegir acá voy a elegir acá iniciar vamos a jugar Z bueno complicada un contrato un mapa táctico un mapa y extraer ok no 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 ay ay ah este es igual que un MZ una escopeta ajá táctico y tal y nada de energía ahora es por lo menos coloco un explosivo que inflige un daño demasiado al alumno que lo activa y y y hay muy y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a jugar solo. Antes vamos a poner un timer. Voy a jugar con gente, por eso voy a jugar solo. No son amigos, no, no voy a... Buscando una partida con pin de 145. ¡Pará! ¡Armame un mapita! Ese es así, jueguita. Bien. 148 ms anda a cagar, ¿a dónde me mandaste a jugar? O sea que nadie de la zona está jugando a esto. Y el rey. Y el rey. psiquistán zombies rica zombies zombies personal desplegándose en la zona buena suerte equipo vamos a ver el número ahora vamos a un lado ahora vamos a despertar M, mapa marcado un contrato en el mapa táctico cumplidlo salir de ahí enteros un carajo marco marco un contrato 44 minutos zombies mapa mapa sí tu objetivo es la bolsa de munición para recargar automáticamente no 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 ese objeto en una estación de suministros y te darán algo de esencia por las molestias mira el mapa te marcó una estación de suministros en el modo mapa es un 2 milímetros te tengo qué pasa loco en la mochila y murió la atención la acción es la acción es Marco estación de suministros. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Saltan bien! ¡Saltan todo! ¿Se hagan pecado el quebro? Bueno, ahora tengo que... ...activar el DNF. Así. Este es el otro Call of Duty que jugamos más mejorado, digamos, más estable ¿Y esto? ¿Qué otro Call of Duty? El que jugamos, el Mother One Far 2 ¿Qué carajos es eso? Fantas mitos Tiene una radio igual ¿Qué carajos es eso? ¿Cómo? De textura tiene menos que el otro Menos que el otro, sí Ah, no, es eso lo que suena Tiene un Krikki Krikki Ah ¿Qué carajos es eso? ¿Qué hable? Hay algo que suena acá ¿Qué es? No puede ¿Qué voy a hacer la misión? El equipo reportó un dispositivo de neutralización de fase activado Y luego los perdimos Está invocando algo eso Está invocando algo Esa aparición ¿Qué te iba a decir? Sí, me has agarrado un poco a Stalker Dale Un cachito ¿Qué tengo que hacer acá? Activar el DNF ¡Qué mala espina que me da esto! Tiene una pinta que es una bomba ¿Me dijo? Es el momento para una lección, doctor Barrera Vienen los cadáveres Vienen los cadáveres ¿Qué me dice? Progreso Ah, no sé Es como cuando robabas la plata Me parece Ah, acá hay gente Yo digo Sí, yo calculo que algunas mecánicas Entre otras deben haber copiado 31% Ay Yo puse el timer, ¿no? Ay, no, qué boludo Puse a la carne y no puse el timer La corrupción disminuye Bueno, más o menos ahí Lo vas a construir A hojal de Un trasplante mal hecho No es para la realidad Rechazas Es como un coso De realidades Tener 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 No, pero con el timer Este Yo ya conozco el horno Perra infernal Ahí Sí, te van a farmiar Rich A morir Acá Es como un cofre Es como un dispositivo Es como un herramienta de Ether Mejorará la rareza de tus armas Cuanta más rara sea el arma Más duro es el ataque ¿Por qué no lo pruebas? Mucho mejor Ve a probarla en el campo de batalla Te gustará la mejora Cuando usas una herramienta de Ether El arma hereda su rareza Cuanto más rara Mejores resultados Creo que tenés más tiempo que en el otro, ¿no? Porque van 21 minutos recién Sí, son 44 minutos En el otro la menos, creo, ¿no? 30 minutos Oh No sé mucho Es un lugar medio seguro Extrae Claro, es una extracción ¿Dónde hay punto de extracción? ¿Dentro de...? ¿Coso de eso? A ver, contrato, tormenta, máquina Hay un macarito ¿Cómo, cómo? Hay un macarito en una puerta En el mapa A la derecha A la derecha Acá Marco la zona de extracción Voy Estoy haciendo la misión del día 1, ¿no? Entrar Marcar un objetivo en el mapa Completar un contrato Y... El tutorial O sea, me lo estoy haciendo para mí No, no es que... Sí, sí, está bien Tractor de éter O sea, acá tendría que... Algo me dijo que extraiga el éter Que me da... ¿De qué fruta? Voy a escuchar que suena, ¿no? Chí, pli, pli ¿Acá? No No, pero no quiero hacer la misión Ah, estos son los suministros Ah, bueno, eso Las mecánicas son casi las mismas Las mismas Es una versión... Es más, estable Se colgó menos Las luces andan bien Con las que el otro andaban todos como el ojete Sí, pero ojo también Porque tiene menos gráficos cargados Vuelen la carne Vamos a hacer la extracción Dale Acá fortaleza Tengo tarjeta de fortaleza Y ahí está Y viste, son como tres niveles, ¿no? Nivel 1 Sí Bueno, el otro también creo que eran con niveles Sí, y a medida que te acercabas del centro de la zona A la miedo del sigilo Hay un lagazo ahí, ¿no? Ah, a ver, aquí hay para vender Vender Sí Equipo Equipo Excelente Tu capacidad de carga ha aumentado Cuanto más puedas llevar Más apoyo tendrás sobre el terreno Y podrás llevar de más La extracción La mochila mejor Ahí me robé una más Y tengo dos placas nomás Un perro de eso Igual que una shotgun Te explico que Los zombies al menos de level 1 Tengo O sea, tengo este fusil Pero la shotgun Te explico que rinde mucho Claro, porque no tienen Placas antibalas Entonces Entra todo Esas anomalías Son como las de Las de ¿Dónde vino un perro, creo? Sí, ya sé ¿Cómo están? Como las de No me sale ahora Stalker ¿No sé si ya estás a jugar ese juego? No, no Llegué a jugar Juegazo 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 Ah, la misión que me quedó Es destruir los convoyes Ah, lo boludo Vení No, no, no No, no, no Vení Vení No, no, no Vení No, no No, no No, no Ah, te tiran cosas de lejos Estoy llegando al punto de extracción Zona comprometida Daos prisa Hola, extracción La necesitaré yo Vanga, deadbolt, jose Vamos Equipo de asalto a salvo Regres Ya sabéis buscar y completar un contrato Ah, si se sube No sabe Quizás no le digáis a esta operación Si se sube Se sube Pero los explotan Bueno, listo 1500 puntos de experiencia Bien Y que saqué Una tarjeta de fortaleza Ah, capaz que esto lo vende toda la mierda ¿No? Sí, seguramente Sí, lo vendió toda la mierda La transformó en guitar Pero... Claro, las cosas que sacás como los estimulantes Saqué una mochila mejor Eso te queda Es igual que el de meseta La máscara Y el revivir Sí Ah, ok Da, da pa' jugar Da pa' jugar y jugar cooperativo, sí Me parece que es divertido Hacer misiones Sin estrés, ¿no? Para jugar tranqui sin estrés, así Ah, no te va a quemar tanto Como el otro de meseta Que tenían los... Sí, porque venían los frutos Y te te masacran Como siempre, viste Entonces Acto 1 Está Conexión directa Luego casa tesoro Abre 25 al hijo de suministro Y así Escucha la música No, para qué Pongo el destino Escucha la música Es un robo a World Z World War Z Pero macabro ¿Ah, sí? Sí, sí Sí, sí Te lo aseguro Te lo aseguro Después te busco el Soundracks Y vas a ver Este... ¿Qué te iba a decir? Nadie va a mover la carne Bueno, muy bien Vos estás para jugar En estos días Estoy medio complicado Porque estoy cerrando el año No me diga Porque yo no No, ya estoy Ya que sea como soy magnate Se lo me dedico a ver En el celular La bolsa Cómo va Y el viernes El viernes encima Tengo jornada De despedida del año Que es un... Una cascada de huevos Pero tal Dame un segundo Que voy a ver la cama Y se me pasa Dale, dale No me diga No me diga No me diga No me diga Que voy a ver la cama Que voy a subir la cama No me diga ahora sí, todo bien, todo bien timer quedó, la carne me lo doy tres minutitos más, estamos prontos voy a mandar unos tallarines con Caruso y agarro un mortal mortal vos sabés que este con los duty me lo ofrecieron más barato, me salió 1900 pesos nomás ah, porque te lo compraste? sí, claro yo pensé que era algún modo gratuito bueno, no sé, creo que sí el world lo que pasa es que no sé si el zombie es gratuito yo porque quería jugar la campaña y eso, ahí está y aparte como me lo estaban dando gratis es gratis, rebajado al cuarenta y pico por ciento mañana salen los segundos de Epic los otros dos Huesol que salían que cosa de Epic Epic ya está regalando juegos viste que siempre de cerca de de las fiestas regala quince juegos y acá está fin de anime sí, yo hoy estuve mirando eso de Epic juega gratis juega gratis ya dice acá eh, pero es rewards ahora está el Destiny 2 Collection sí pero tenés que tener el juego base sí 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 ya lo intenté yo pensé que te daban todos igual está bastante bien porque son todos los DLC son cuatro, tres, tres, tres DLC son son cuatro, uno ve el shker son cuatro, uno ve el nivel hasta podium son dos, dos, tres son cuatro y el nivel son cuatro por lo que está pasando el nivel son cuatro son cuatro y el nivel AB 2 para poder jugar Mira, le paso la música ahí para que veas Le paso por Whatsapp para que no me cae el stream Dale Le paso por Whatsapp para que no cae No me encaja un copyright macabro, viste Este... Bueno, me voy a... Me voy a... Me voy a cenar Bueno, dale Investigate a ver si con la versión gratis Se puede jugar esto Si se puede, por ahí le damos Vamos Dale, hasta luego Chau